Música Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster y como veis estamos aquí en la noticia del The Block de las clases de Temporis 6 descubre ya todas las mecánicas de clases nuevas de este futuro Temporis ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a explicar un poco sus pasivas y sus hechizos porque como ya sabéis en Temporis nada es igual los personajes son distintos, no tienen sus hechizos normales a veces los conservan un poco pero modificados pero absolutamente todos los hechizos los vais a montar con pergaminos de pergamigromancia ahí ya os montaréis vuestra base de hechizos para utilizar en este servidor así que vamos a explicar en dos partes porque si no esto quedará larguísimo los 18 personajes que podéis elegir explicaremos 9 en la primera parte y 9 en la segunda en esta primera pues explicaremos para que ya lo sepáis Feka, Osamodas, Anutrof, Sram, Chelor, Zurkarak, Aniripsa, Yopuka y Okra hasta aquí llegamos, de la siguiente, de salida para adelante porque si no esto puede quedar larguísimo ya veis que hay un montón de información es un post super largo, bueno, el Feka el Feka nos dicen que cambia totalmente con la dirección de dos con la dirección, bueno, dirección de dos hechizos activos en este caso no tiene pasiva, nos dicen lo de la pasiva solo le han puesto algunos personajes muchos no tienen pasiva pero bueno lo vamos a ir viendo aquí y bueno, tendrá un Glifo que hará daño y el otro que dará capacidad defensiva y básicamente el Glifo pone un Glifo cuando empiezas el turno que hace daño al enemigo con el último elemento que has pegado es decir, los Glifos del Feka hacen daño cuando empieza el turno del enemigo pues en este caso igual pero tú pondrás el Glifo y no sabes a qué elemento pegará, bueno, si lo sabes porque si tú de último golpe has pegado de Inte el Glifo cuando empiece su turno hará daño de Inte es como un Glifo multielemental pero que solo hace daño a un elemento vale, las condiciones como veis, 2pa, 05 alcance sin línea de visión, esto es muy interesante y aquí veis pues los daños es verdad que no es un Glifo de daños muy muy elevados pero bueno, decente, ¿no? no está mal para ser un Glifo de 2pa sin línea de visión aislamiento todos los aliados ganan un escudo durante el próximo turno del enemigo seleccionado pues veis aquí el escudo 2pa, intervalo de lanzamiento, 2 turnos no está mal el escudo cuando ya eres nivel alto, 650, está muy bien luego, bueno, mi opinión general el CK, un poquito flojito la verdad, así de principio como empieza, luego cuando te puede montar tu personaje ya puede ser buenísimo luego los amodas lo han revisado para que funcione mejor con equipo, tampoco tiene pasivo adiestramiento el lanzador aumenta la vitalidad de una invocación de pegamento canceliada y le transmite el 50% de su potencia 100% de la propia invocación es decir, si tú le das 50% de este hechizo a una invocación que ha puesto un compañero tuyo le das 50% de potencia si se lo pones tú le transfieres el 100% de la potencia y bueno, si la invocación muere mientras tiene este embrujo que son 2 turnos te dará 2p extras pues no pone cuánto tiempo pero te da 2p extras supongo que el turno siguiente bueno, luego levanta bueno, aquí veis lo que hace levanta el vuelo es esto de aquí levanta el vuelo es lo mismo que costaba 5p pero ahora cuesta 2 y puedes hacerlo con 2 personajes distintos un poco lo que hacía Fusta que te cambiaba con las cosas pues aquí lo haces con el levanta el vuelo mucho alcance la verdad una vez por objetivo eso sí, no puedes cambiarte 2 veces con el mismo pero bueno, está guapo está guapo y luego, fuegos artificiales está bastante roto lo que hace es tú lo lanzas y tú te vas a curar un 50% de la vida y la persona que haya puesto esta invocación un 50% de la vida y me pregunto si esto un osa va con un SRAM el SRAM pone el doble y el osa usa fuego sacrificado al doble os curáis 2000 de vida cada uno suponiendo que el doble tiene 4000 de vida porque os curaréis un 50% cada uno si la invocación es del osa se cura toda la vida el osa como veis en el ejemplo que un osa que ha puesto una bloqueadora pero bueno en teopolis es posible pero me pregunto si va con un SRAM se van a guardar 2000 de vida cada uno ahí veremos pero la clase es muy similar el Anutrof a la decena anterior el pasivo se ha acelerado y se añade un hechizo nuevo potente tacaño esta clase si que tiene pasivo ya por fin gana 2 camas en cada turno máximo 10 le tiene 5 turnos tiene 10 camas y puedes gastarlos como quieres para trabar a tus enemigos la ganancia de camas pasa a 4 por turno cuando tienes menos del 50% de vida esto se utilizará en los 3 hechizos que veremos a continuación tasa que retira 2 PMs por un PA y 3 camas veis las camas que tiene arriba de la cabeza la Anutrof ahí van bajando intereses lo mismo pero retira 2 PA cuesta un PA y 3 camas por eso en el primer turno no podrás hacer esto tienes que ir acumulando camas para poder trabar si llegas a 10 camas por un solo PA puedes hacer pasar a todo el mundo su próximo turno amortización así que pasan todos hasta que te vuelve a tocar a ti es como ganar un turno extra supongo pero para eso tienes que llegar a 10 camas que mínimo tienen que haber pasado 5 turnos o tú tener muy poca vida y no morirte y llegar al requisito este de las 10 camas lo que os comentaba el SRAM posible combinación con el OSA el SRAM no tiene pasivo tiene un doble que cuando le invoca el doble es controlable lo mismo hace lo mismo pero en este caso cuando explota se cambia con el lanzador pone no ataca y muere tras haber jugado 3 turnos intercambia poción con su invocador bueno no explota como tal pero se cambia con con el invocador y mi pregunta es este doble con un fuego sacrificial del OSA 2000 de vida para cada uno es de lógica es que es así según lo dicen los hechizos así que para el torreo una posible combinación OSA SRAM puede estar interesante infisibilidad no está mal escrito alinea los chacros del lanzador y bueno da igual al que tú le das el hechizo va a recibir un 50% de daño como si tuviese un escudo feca pero muy potente y el lanzador se va a volver invisible pero cuando lance hechizos y cosas y armas y eso le va a revelar al equipo enemigo donde está esta infisibilidad no caduca por así decirlo y si tú la vuelves a usar si uno de los dos muere o si el mismo se convierte en objetivo de este hechizo te lo tiras a ti mismo supongo te vuelves visible pero que pasa que al que le has lanzado el hechizo todo daño que haga él a ti te va a afectar un 50% entonces este hechizo se debe usar más táctico yo creo como una huida o una preparación de algo porque claro si tú se lo das a un compañero tuyo y tu compañero pega a muerte es que te va a reventar a ti entonces no es cuestión será un hechizo más táctico chelor una mecánica simple siempre muy sencilla eficaz pero sin aleatoriedad es decir oráculo pasivo el chelor gana un PA infinito durante todos los turnos y gana un segundo PA infinito extra si cuando al empezar su turno tiene menos del 40% de vida es decir ganaría dos PA uno siempre y el otro tiene menos de un 40% de vida bastante roto ahorro temporal el lanzador o aliado seleccionado gana un PA al principio de su próximo turno y al siguiente es decir en el próximo turno y dentro de dos ganará un PA esto lo puedes lanzar por dos PA tres veces por turno pero solo una vez por aliado que me da a entender eso con la conducción máxima de dados que si conseguís tirárselo a tu mismo aliado dos veces seguidas al segundo turno dentro de dos turnos más adelante en el turno uno lo usas en el turno dos lo usas al turno tres ya ganará dos PA por turno si consigues usarlo cada turno es decir que está bastante guapo la verdad esto de ganar tantos PA extra viene a ser como cuando haces con la esfera la combinación para dos PA pero aquí pues de otra forma y todos los turnos el zurkarak igual que en temporis cuatro pero con un hechizo que pueden lanzar afortunado es el pasivo de clase el zurkarak gana 25 de crítico y cuando hace un golpe crítico gana 50 de potencia dos turnos no sé cuánto se puede llegar a acumular esto por eso si tú te pones con el zurkarak un hechizo de poco PA empiezas a pegar 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 y aquí te acumula este potencia yo que sé que revientas a la gente de un golpe buena aventura el lanzador gana al azar potencia escudo o PM como veis aquí pues según los niveles dos PA cero de alcance intervalo de tres turnos te puede bueno niveles altos te puede tocar 250 de potencia 460 de escudo dos PM esto no es mucho esto está bastante bien para nivel 140 y dos PM está bien siempre está bien pero es aleatorio Aniripsa el Aniripsa guarda su capacidad de sanador pero se quiere aprovechar de una mecánica interesante vale esto está guapísimo fuente de juventud el pasivo el Aniripsa recupera hasta bueno entre un 7 y un 21% de PDV con qué condiciones un 7% siempre un 7% si has sufrido daños enemigos en ese turno si te han pegado ya sumas un 14 y 7% si tienes menos del 50% de vida te cuidas un montonazo si comienzas tu turno en el estado incurable aquí viene un autocontra de tu pasiva en la Aniripsa pierde el estado y sufre un mal luz de 50% de las curas es decir te vas a poner un 50% menos y te quedas aparte de que estabas incurable porque te han puesto el estado pues te fastidia mucho es decir es una contra que le puedes usar bien a la Aniripsa supongo que es que habrá hechizos de pergamigromancia que te permitirán hacer eso obviamente dejar incurable eco de juventud el lanzador cura el objetivo con el mismo porcentaje de puntos de vida que se ha curado el conjunto al principio de tu turno es como ahora me cuero yo pues ahora te cuero lo mismo a ti estas cosas así que aquí no influye las curas que tenga el lanzador el Jopoca igual que en temporis 4 con un aumento de daño ligeramente menos fuerte pero con un ejido utilitario adicional el Jopoca gana escudo aumento de daños cuando termina su turno en cuerpo a cuerpo con un enemigo esto pasa la primera vez y si no lo has activado durante un turno es decir si tú al primer turno lo usas te va a potenciar lo usas al segundo no será tan potente en cambio si no lo usas al segundo y lo usas al tercero si va a ser potente otra vez en plan el bonus bueno alto por así decirlo presteza el lanzador se acerca al objetivo el coste del hechizo se devuelve los turnos en los que el efecto de espadista aumentan es decir si al turno 3 tú lanzas presteza te vas a poder acercar y recuperar los feas si lo usas al turno 2 cuando has usado también el espadista este no no te va a devolver los feas en cambio si al turno 2 no lo has utilizado lo del espadista y al turno 3 sí sí que te devuelve las feas al usar presteza bueno el okra última clase que veremos en este vídeo porque ya llevamos más de 10 minutos este año el okra se distancia con una mecánica que se adapta mejor increíble veréis esto distante solo tiene pasivo no tiene hechizos pero tiene distante que está guapísimo al principio de su turno el okra gana el estado implacable y 2 pm es decir no lo vas a poder placar hagas lo que hagas no hay forma un turno si has sufrido un ataque enemigo cuerpo a cuerpo después del último turno de esta forma es como te desplacas es decir si te ponen cuerpo a cuerpo y no te pegan no te vas a poder desplacar pero lo normal es que si te ponen alguien cuerpo a cuerpo es porque te va a pegar pero puede haber casos en los que no o en los que prefieran no pegarte y esperar para poder placarte pero en caso contrario de que suceda eso tú vas a ganar en lugar del implacable y dos pemes uno de alcance infinito acumulable ocho veces es decir puedes tener un alcance espectacular con el okra y bueno hasta aquí la primera parte espero que os haya gustado luego seguimos del salida con todas las clases que han faltado así que si gusta clase que queréis elegir no está aquí vete al siguiente vídeo pero ya os digo si hay vos dos lacases que seáis de normal en el servidor normal mirad los dos vídeos porque a lo mejor un personaje decís ah pues este personaje se parece mucho al mío en plan un salida que se parezca mucho a un herrán yo que sé por similitud de cosas porque aquí realmente lo importante es mirar pasivas y hechizos nuevos porque luego todo lo demás será igual todos podréis conseguir los mismos hechizos y montar un personaje espectacular para mí el Zurkarak muy bonito con toda la potencia y todo el crítico muy muy bonito por ahora no sé si jugar con Zurkarak pero de estos primeros entre Okra y Zurkarak me gustan bastante ya veremos con cuál me decido tenemos tiempo hasta el día 19 así que bueno dejad un buen like suscribíos si todavía no lo estáis os dejo la segunda parte por aquí y como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!